¡Gosa! Hoy me confunde este dilema de no saber qué hacer contigo sin venerarte como a un ángel o adorar a la mujer por eso quiero que me digas si más te sabe que te restas para que puedas volver a ser mi sueño de la vida y eres ese ángel o ese ángel o aquella bonita persona o aquella bonita vida que bajó del cielo pero hoy es la mirada que caminamos juntos Hoy me confunde este dilema de no saber qué hacer contigo si venerarte como a un ángel o adorar a la mujer por eso quiero que me digas si más te sabe que te restas ¿Qué es lo que me digas? ¡Gosa! ¿Qué es lo que me digas? ¡Gosa! ¿Qué es lo que me digas? ¡Gosa! Gracias.